Ya estamos detrás de la empresa Bacos en la ciudad universitaria justamente del Girón Razzuri donde se está registrando en estos momentos un incendio voraz que está consumiendo prácticamente todo los árboles ya de este lugar, los vecinos están tratando de juntar también algunas mangueras para poder tratar de sofocar este incendio. Se puede ya observar que los vecinos están haciendo prácticamente esfuerzos entre ellos para poder ayudar a sofocar este voraz incendio que prácticamente ya ha consumido las hectáreas de este terreno también prácticamente de esta parte se puede observar que también ha sido ya quemado pues los pastizales, los árboles se están consumiendo ya la gente pues está también arriba entre, se ha subido a las veredas para poder sofocar este incendio desde el otro lado pues desde la avenida se puede observar que ya más de 50 hectáreas han sido perjudicados este incendio, el incendio pues sigue avanzando hasta la parte de abajo toda esta sectáreas pues los vecinos están tratando pues de ingeniárselas para poder apagar este incendio están tirando pues con baldes agua también están con sus mangueras tratando de sofocar por la parte de abajo también se puede ya observar que gran cantidad pues de humo y también pues de estos pastizales se están consumiendo en su completa totalidad totalidad pero ya han llegado hasta el lugar? si, si, más bien han llegado señorita porque todo se había humillado hace tiempo hemos dicho que se corte estos árboles que están secos con el viento se ha llevado el fuego ya las casas estaban llegando y hemos tratado de ayudar, estamos ayudando en su desesperación ustedes deben salir con baldes y todo para poder ayudar acá ahora también se ha visto que con sus mangueras todos están tratando de juntar todas las mangueras hasta que llegue al otro extremo si, si, para poder sufocar cuanto tiempo pues se ha prendido este incendio ha estado? media hora, rapidito, se ha prendido con el viento una hora, se han llegado pero los bomberos a tiempo más bien, se estaba prendiendo, mira se ha prendido acá afuera todo ya estamos llegando a las casas ya ya si con eso hemos apagado nosotros, hemos apagado esto, porque ya se estaba prendiendo no pasen por acá señor bueno pues están pidiendo que también no pasen estos comités en este lugar ya que ellos continúan sofocando pues este incendio en este lugar porque ya se estaba prendiendo pues esta parte ya iba a llegar a las casas como ustedes pueden pues observar en esta parte ya pues también se estaba viniendo para esta parte ya todo lo que era este voraz incendio que ha sido que ha consumido más de 50 hectáreas en este lugar ya se estaba prendiendo pues y llegando prácticamente hasta las casas me supongo que hizo quemar ¿no? y entonces mi hija me dice mami mami está incendiándose la pizza me dice ¿cómo? será el lavacos que están haciendo siempre hacen ellos humo de vapor no mami me dice ella es de acá de la pizza está incendiándose y ya sabe fue cuando y subo a las botellas era fuerte el incendio era fuerte ese momento ese momento como ahorita el viento todavía pues entonces ¿cuánto tiempo ha estado este incendio hasta que ha sido ya será pues porque esto ocurrió más o menos a 2 y 40 a las 2 y 40 de la tarde 12 y 40 sí 12 y 40 no